Música Música Hoy os mito, hoy se llené también Hoy os mito, hoy se llené también Música 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 No ye tara, toko ye kora Njuase yeso, o mwano nyasae Era vokore, obo konguwao Njuase yeso, o mwano nyasae Era vokore, obo konguwao Njuase yeso, o mwano nyasae En oimokaao, en de tanzanilla Oate mesira, sin en choya, maru aire Oate mesira, sin en choya, maru aire Oyo tal yo moe leo, maru aire Oyo tal yo moe leo, maru aire Njuase yeso, o mwano nyasae Era vokore, obo konguwao Njuase yeso, o mwano nyasae Era vokore, obo konguwao Njie hakie Oyo mito, enseye netambe Oyo mito, enseye netambe No ye tara, toko ye kora Noye tara, toko ye kora Njua sejeso, omanu nyasae Era boko leo, boko mbao Njua sejeso, omanu nyasae Era boko leo, boko mbao Njua sejeso, omanu nyasae Era boko leo, boko mbao Njua sejeso, omanu nyasae Era boko leo, boko mbao Njua sejeso, omanu nyasae Noye tara, toko ye kora Njua sejeso, omanu nyasae Era boko leo, boko mbao Njua sejeso, omanu nyasae Era boko leo, boko mbao Njua sejeso, omanu nyasae Era boko leo, boko leo, boko mbao Njua sejeso, omanu nyasae Njua sejeso, omanu nyasae Unhasae be wapo b PACU